Bueno, pues mira, yo tenía muchísimas ganas de hacer mi primera película con actores naturales, con actrices naturales de Extremadura, de Tierra de Barros que es la región de donde yo provengo y de donde son toda mi familia paterna Entonces me fui a vivir a un pequeño pueblo durante nueve meses donde no conocí absolutamente nadie, un pueblo de Tierra de Barros porque para mí es muy importante lo que es la búsqueda de las raíces que tiene algo como muy racial la película y de alguna manera de conectarme con la Tierra con los orígenes y al mismo tiempo para mí trabajar con no actores que además tienen una identidad, un acento, una autenticidad en el rostro es decir, que no tienen cuerpos normativos sino que son gente corriente aparentemente me da una materia prima absolutamente rica y absolutamente poderosa para poder jugar con ellos y poder trabajar a este juego misterioso que es hacer cine que es conversar, que es crear, que es jugar Entonces, bueno, pues la película va surgiendo a raíz de que yo estoy viviendo en este pueblo y voy trabajando con ensayos, conociendo a la gente de allí, escribiendo el guión hablando, conversando, haciendo un casting multitudinario por toda la zona y se van creando hilos argumentales tanto en los ensayos como en el casting, como en el guión y todo se va retroalimentando, ¿no? Entonces es un guión muy abierto, muy vivo muy orgánico, donde está siempre preparado para recibir un elemento nuevo para transformarse, ¿no? Para acometer una transfiguración Evidentemente hubo un momento donde el guión se tiene que cerrar para tener una organización ya que un rodaje es fundamental, una mínima organización pero estos son los motivos un poco por los que yo comienzo a hacer destello bravío ¿no? A componer lo que sería destello bravío La verdad es que es una película que no tiene un corsé entonces genérico por tanto bebe del documental, bebe del realismo mágico, del humor absurdo negro, del surrealismo incluso de los códigos del suspense, ¿no? En esta cuestión de algo que está a punto de explotar pero como una bomba que está ahí sonando y que no acaba de explotar nunca, ¿no? pero que te da este toque de suspense y yo lo que tenía claro era que lo más importante eran los actores los no actores, las no actrices, conectar absolutamente con ellos crear un vínculo de unión, de confianza ellos acometen conmigo un acto de fe porque creen en mí y era importantísimo confiar en aquello que yo tendría en la cabeza tenían que confiar en mí, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que es que además ninguno de ellos sabe a veces ni cómo va su historia ni conoce las historias de los otros entonces digamos que van a ciegas agarrándome a mí de la mano entendiéndose a su propio personaje entonces era fundamental conectar, entenderles yo beber de todas sus historias hasta que componía ese equilibrio y lo más importante era que ellos se sintieran cómodos en el papel que... o en la representación de ellos mismos que iban a cometer por eso siempre explico que cuando tú trabajas con actores profesionales el actor profesional se va ajustando al traje que tú quieres va engordando de un lado, va colocándose de tal manera para que el traje que tú has escrito pues le quede bien, ¿no? pero cuando tú trabajas con actores, con actrices naturales eres tú quien tienes que adaptar el traje a esa actriz natural hasta que le quede como un guante es decir, le vas quitando de un lado cogiéndole el bajo, sacándole del costado poniéndole una hombrera para que le siente mejor hasta que le siente perfecto y ella se sienta en el vestido que quiere llevar en el que le hace sentir cómoda en el que le hace sentir segura en el que le hace hablar como ella habla en el que le hace pensar como ella piensa y esto es lo fundamental y esto se consigue con un esfuerzo por las dos partes y con mucho tiempo, muchas conversaciones y mucho cariño es un vínculo de confianza y hay que hacerlo porque si no la película no se hubiera podido levantar a partir de ahí entra el juego entre las construcciones de reinvención entra la leyenda entra el misterio pero es importante que lo fundamental que es la autenticidad de ellos y la autenticidad solo lo sabes cuando los ves cómodos en lo que están haciendo sea la prioridad sí la compré el otro día sí, auténtica me ha costado mucho muy bonita sí muy bonita a mí me cuesta hablar por una comunidad de hecho la película de alguna manera si hay alguien que representa es a mí a los autores de la misma pero digamos no representa a una comunidad concreta porque es una visión subjetiva no hubo gran cosa que me sorprendiera si bien es la vida misma son personajes que te puedes encontrar también en un polígono en Madrid o en determinadas áreas si bien hay algo que al final en nuestra cotidianidad vivimos en una burbuja quiero decirte yo me relaciono en una gran ciudad con mi familia y con la gente con la que son más parecido a mí mis amigos y mi entorno que tienen más que ver con mi pensamiento mi forma de entonces evidentemente al final al conocer a un pueblo entero hay gente con la que te sientes más unida y gente con la que no pero yo tenía que establecer un vínculo con todos con todo el pueblo con toda la población y si bien hay cosas que más que sorprenderte bueno pues sí que entiendo que las mujeres soportan pero entiendo que es en cualquier sociedad a lo mejor es más notable en un pueblo más cerrado pero que las mujeres soportan un peso tradicional de herencias patriarcales terrorífico pero sé no es algo que me sorprenda porque sé que sucede en cualquier lugar que sigue estando muy presente en las tradiciones aunque es una cultura de alguna manera en descomposición porque está siendo consumida por la globalización por la falta de identidad que eso conlleva una falta de identidad que es bastante preocupante a pesar de que sean tradiciones a veces rancias hay que preocuparse por esa falta de cultura local identitaria porque de alguna manera estamos entregando nuestro alma a una especie de ente global que es el gran capital o más allá y bueno costumbres locales siempre te sorprenden también el papel de la iglesia que sigue teniendo una importancia en las personas de una determinada edad en estos pueblos pero creo que lo sigue teniendo también al final como sociedad la sociedad española entiendo que ahí también hay muchas vinculaciones con Latinoamérica bueno quiero decir claro a mí me sorprende también el peso que aguantan las mujeres soportando los cuidados de sus familias y de las familias de sus maridos al final estamos hablando de lo mismo de herencias que que colocan a la mujer siempre en el lugar de los cuidados en el lugar del soporte familiar en fin son temas interesantes mira la idea va más allá de la película va más allá de un simple argumento el cine tiene que ir más tiene que sobreponerse al argumento tiene que trasredir el argumento y sobre todo el argumento de corsé clásico que es un mal endémico de nuestras sociedades occidentales esta cosa del relato entre sastos clásico donde el héroe tiene que tener un arco lineal en una evolución con un clima y un desenlace antes del tercer acto si bien yo creo que el cine como cultura tiene la obligación de transgredir y transgredir desde lo local y desde lo desde lo lo novedoso y desde las miradas personales porque es lo que nos va a enriquecer es lo que nos va a ofrecer un jardín lleno de flores y versas no un jardín con todas las flores iguales con el mismo tamaño y con el mismo color entonces no solamente tú tienes que ser coherente con la temática que tratas o con la forma de tratar esa temática o con el estilo o con los géneros que utilizas sino también con la estructura de esa película o sea tienes que ser coherente con esta necesidad de transgresión si bien es verdad que en mi película hay una historia hay un argumento quiero decir lo que es un relato coral pero pasan una serie de sucesos que se van desarrollando a lo largo de en principio dos días o sea empieza en una noche con su día y su noche y otro día y su noche y en la tercera noche del segundo día es decir sucede lo que sería el climas un climas una catarsis para que todo vuelva a la normalidad es decir luego cuando tendría que haber un proceso transformador y que los personajes cambien como es en el relato clásico en esta película los se vuelve o sea viven ese ese destello de que algo ahí va más allá y de que se pueden cambiar las cosas y que puede haber una liberación pero se vuelve otra vez a la rutina a la espiral evidentemente hay flash forward saldos en el tiempo hay una elipsis y luego ya llegamos a la semana santa yo quería ser una guayere que iba mirando iba descubriendo este pueblo a través de una ventana a través de una puerta me iba metiendo en las habitaciones entonces para mí era muy importante encerrar a los personajes en un plano secuencia fijo encerrándolos en su mundo en su cotidianidad que les asfixia y que al mismo tiempo también es atractiva también se sublima porque los paisajes extremeños también son bellos y también quiero sublimar ese cuadro y lo que hay dentro y lo que hay fuera tanto en imagen como en sonido porque también el cine tiene que hacer que la realidad trascienda porque hay que encontrarse una epifanía hay que encontrar un misterio hay que encontrar una magia es lo que todos buscamos cuando nos enfrentamos a una película este es un poco un ejercicio de lo divino que es también casi una religión entonces bueno yo creo que son historias que sí que tienen su principio de un desenlace en algunos casos y en otros simplemente la vida pasa es decir tú cuando tú si te metes en una casa ahora mismo pues verás historias que se solucionan y otras que no y que a lo mejor pasan por tu vida y que nunca más sabrás qué pasó con esa historia pues eso es lo que yo también quería reflejar en esta película ¿no?